Música Entre 2006 y 2012, más de 26 mil personas fueron reportadas como desaparecidas. ¿Cuál es la situación de los desaparecidos en México? Las víctimas hoy, cuando tú te sientes a platicar con ellas, vas a tener que ante cada una de las denuncias se reitera además otro tipo de denuncias que son las de las violaciones a los derechos por parte del Estado. Si ya de por sí el asunto de que existan desaparecidos y haya homicidios de esta envergadura ya es parte de la acción o omisión del Estado, ¿cuánto y más todavía que cuando tú llegas con el Ministerio Público a decirle que tu hija, ah, tu hijo, desaparecieron y te agarran y te digan, no, pues espérese 72 horas o 48 segundos, diga el código, para ver si puedes hacer la denuncia por desaparición y no entren directamente las instancias a buscar a las personas que están siendo desaparecidas, sobre todo en zonas donde el secuestro, la extorsión o el asesinato ha sido una de las formas como que de la criminalidad y aún incluso las autoridades ligadas a la criminalidad han hecho para vengarse de movimientos sociales o dirigentes o incluso de personas que por sí mismas, un ciudadano común y corriente no le interesa, no quiere que en México siga prevaleciendo un estado de impunidad como el que existe ahora. Ante esa problemática, las víctimas se encuentran yo creo que en el mismo estado en que se encontraban el sexenio pasado, no está pasando nada, sus casos son omitidos, las autoridades no están investigando, ellas son quienes investigan, ellas son las que van y trascienden ante el Ministerio Público para decirles, bueno, en este caso está sucediendo esto, hay que investigar aquí, hay que investigar allá. Los ministerios públicos no están yendo a campo incluso a hacer este tipo de investigaciones, no se están haciendo investigaciones científicas. ¿Se ha logrado controlar este ilícito? Al principio de lo que sucedió en este, digamos, en el sexenio de Calderón, pues nos venían diciendo que estaba creciendo la criminalidad, creciendo la criminalidad, pero nadie se imaginó el gran tormenta que es lo que estamos viviendo hoy y como miles de personas que hoy pasan por nuestro país, que van a trabajar a Estados Unidos buscando en efecto el sueño americano, pues sí van a estar desaparecidas o asesinadas por la criminalidad con la anuencia de las autoridades mexicanas. La cantidad de desaparecidos en esos seis años rebasa incluso a las 10 mil personas registradas durante la dictadura militar en Argentina. ¿Están dando respuestas certeras las autoridades sobre estos extraviados? En el INEGI en octubre, yo estuve directamente allá en el INEGI en Aguascalientes, nos informaron, es como había una serie de formulaciones y una gran matriz donde tú podías obtener en qué lugar, a qué horas, qué tipo de homicidio, qué tipo de arma, mujeres, hombres, jóvenes, las edades, si habían recibido atención médica, si tenían incluso, qué tipo de escolaridad tenían. Todas esas informaciones estaban en la página del INEGI. Bueno, a finales de noviembre desapareció. Y no había información más que hasta el 2011. Hoy tienes que buscarla otra vez en la página del INEGI porque para que tú no le acuses al gobierno mexicano de que estaba ocultando la cifra, lo que ellos hacen es transformarla y entonces en vez de que la cajita estaba roja, ahora está en verde. Ya no la encuentras como tal. Y entonces la cifra de los homicidios que hoy están sucediendo, que están aconteciendo en México, están siendo otra vez esa información obstruida por las mismas áreas gubernamentales que no te están informando en realidad cómo es. Muchas organizaciones sociales denunciaron que estas desapariciones son encubiertas por los organismos de seguridad pública. ¿Qué propone la sociedad civil para acabar con este suplicio social? El respeto y que no haya violaciones a nuestros derechos humanos es algo que ningún gobierno lo ha establecido para decirnos a ver cómo hacemos una política donde haya prevención para que no haya violaciones a los derechos y cuando ya hay violaciones a los derechos, cómo le reintegras de manera específica y muy puntual al ciudadano o ciudadana que es su derecho que había sido violado, cómo le reparas el daño, cómo le haces para que realmente se le puedan otorgar este tipo de garantías que están emanadas en nuestra Constitución. Me parece que eso es una parte fundamental, digamos, son cuatro áreas que plantea la Convención de Palermo y todo lo que implica el cambio del sistema judicial. O sea, porque tú puedes estar, como ya bien decimos, procesando una serie de delincuentes, incluidos políticos, empresarios y lo que sea, pero si tú tienes un sistema donde te van a comprar al Ministerio Público y te van a comprar al perito y te van a comprar al policía investigador o al juez para hacer una sentencia, pues entonces no va a haber justicia. Después de la Revolución, este ha sido uno de los periodos más violentos de la era moderna en México. Esto es Expedientes MX. Hasta la próxima.